Tema de ABC, dejamos en manos de la justicia, nosotros vamos a coadyuvar más bien, como control social, de que se llegue a una investigación donde los culpables tengan que caer, o si no hay culpables, pues el diputado Arce tendrá que retractarse, pero también más con la institución que ha querido hacer quedar mal. Lo que nosotros no podemos entender, que en vez que deje que la justicia investigue, el diputado Arce ataca a nuestro gobierno nacional para hacer quedar mal la gestión de nuestro presidente Lucho y de nuestro hermano David, pero también atacando a la familia intercultural. Si tiene algo con la familia intercultural, pues que inicie un proceso, nosotros responderemos a ello.